Pues Armando, gracias por este minuto. Tú has pasado la noche con tu mamá. ¿Cómo se encuentra la expresidenta? Bueno, ahora está un poco más tranquila, ya está ella con un mejor ánimo porque he podido yo acompañarla y verificar que se encuentra bien, que está atendida tomando sus medicamentos. ¿Qué medicamentos está tomando la presidenta? ¿Qué le han prescrito? Bueno, son una serie de medicamentos que son para su estado de ánimo, para que ella también pueda dormir y bueno, sobre todo que ella se levanta con muchos malestares, dolores de cabeza, ¿no? Entonces es para que la ayude a que no se sienta mal, eso sobre todo. ¿Qué se ha previsto hoy día y mañana? ¿Ustedes van a seguir acompañándola como hijos? Sí, vamos a estar acompañándola por lo menos en las noches, no hay que dejarla sola. Entonces vamos a estar acompañándola para dormir siempre. Ahorita está con su hermana, ¿no es cierto? ¿Va a venir más familia a visitarla tal vez? Espero que sí, la verdad no me he informado todavía si van a venir más familiares, pero por lo menos estamos los tres, mi hermana y mi tía. Gracias, muchas gracias.